Bueno pues nueve minutos pasan de las 12 de la mañana, nosotros nos vamos directamente a la Costa del Sol y más concretamente a un lugar espectacular como es Manilva, porque ayer en el ayuntamiento de esta localidad en Manilva se presentaba el Manilva Open, torneo que integra el ambicioso calendario del De Gecko Pro Tour 2015-2016 y que se va a celebrar del 3 al 5 de marzo en el recorrido de la Duquesa Golf. Allí en la Costa del Sol, disfrutando de un verano espectacular, está como siempre Patricia Guerrero, directora de marketing del De Gecko Tour. Patricia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Guille, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ayer día importante para el De Gecko y para el ayuntamiento de Manilva también, con esa cita que se va a disputar confirmada ya al 100%, del 3 al 5 de marzo en la Duquesa Golf. Sí, la verdad que ayer pudimos disfrutar de una mañana, ahí conocimos a muchísima gente porque la verdad que convocamos a la gente de Manilva allí en el campo de la Duquesa y tuvo mucha desestación. La verdad que tanto el ayuntamiento como la gente del campo se volcó y están todos muy contentos con la nueva incorporación de De Gecko y nosotros también muy contentos, la verdad. Porque qué mejor sitio que Manilva, que está dentro del mismo entorno por el que nosotros siempre solemos jugar nuestro torneo. Bueno, en la Costa del Sol, tú sabes que entre Soto Grande y Málaga más o menos por donde nosotros nos solemos mover. Ahí está el área de acción de Gecko Tour que este año, quinta edición, yo creo que con muchísimas sorpresas, muchas novedades, mucha ilusión, mucho trabajo también y bueno, pues nuevas incorporaciones. Nos encanta saludar a Diego José Jiménez, que es el alcalde de Manilva. Diego, buenos días. Hola, buenos días. Muchas felicidades, ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, también a Patricia, por supuesto, y sí, para nosotros una oportunidad magnífica de que nuestro campo de gola, Duquesa y nuestro pueblo, pues que también en el calendario, pues este ambicioso torneo que además va mejorando cada año y esperemos que este quinto, ¿no? No hay quinto malo, este va a ser espectacular y esperemos que en Manilva además salga todo perfecto y por supuesto nuestra colaboración va a estar ahí al 100%. Diego, es importante para una localidad como Manilva, pues que se le asocie a ese turismo de calidad, de gol, de muchísimos extranjeros que en este circuito de invierno, pues conocen ya y ven a grandes jugadores, muchos de ellos, pues habituales también, algunos del Tour Europeo, ganadores de circuito, en fin, por ahí han pasado los mejores jugadores y yo creo que Manilva no podía quedarse fuera de esto, ¿no? Bueno, pues eso es lo que nosotros también pretendemos y hemos coincidido al 100% con la organización de este torneo y es eso, ¿no? También es verdad que estamos en un sitio privilegiado, estamos prácticamente a mitad de camino entre Soto Grande y Marbella, estamos ahí en el corazón del golf, en nuestra costa andaluza, ¿no? Es verdad, en el alma, ¿no? Y es verdad que esta oportunidad nos viene muy bien porque hemos pasado unos años un poco complicados en el que el sector pues no ha acabado de arrancar, ha funcionado bien en otras partes y esperemos pues que también Manilva pues entra, forma parte de ese circuito, que el deporte vuelva y con esta cita de esta importancia pues lo está haciendo por la puerta grande y también como decíais pues que esto también nos valga pues para atraer a un turismo que necesitamos en nuestra tierra. Está claro, está claro, Patricia. No en vano, cerca de millón y medio de espectadores van a ver el torneo y lo que pasa en Manilva a través de Canal Plus, lo van a escuchar en la radio, en fin, que hay muchos canales por los que el Gecko y en este caso Manilva pues van a salir al primer plano del Golf Profesional Español. Pues sí, la verdad es que nosotros tenemos la suerte de que cada vez más medios de comunicación se han interesado por comunicar sobre el Gecko Tour que ya, no sé si te recuerdas que le cambiamos el nombre al circuito. Ya no es pro, ya no es pro. No, claro que es pro. No, ya lo sé, pero se llama de Gecko Tour, de Gecko Tour. Claro, sí, sí, hombre, al principio teníamos, sí, al principio también el tema de pro era, por ejemplo, un poco para que se nos conociera, que éramos un circuito profesional, pero bueno, como ya todo el mundo nos conoce un poquito para hacerlo más fácil. De Gecko Tour, de Gecko Tour, de Gecko Tour. Claro, para hacerlo más fácil pues ya es el Gecko Tour. Escucha, a mí se me escapará alguna, ¿eh? Ya te lo digo. Sí, sí, ya te he escapado, por eso te lo digo. Es normal, Guille, es normal. Pues eso, que nosotros tenemos esa suerte de que cada vez nos hemos hecho un huequecito ahí en el interés del gol profesional, no solo a nivel nacional, sino al contrario, a nivel internacional incluso se nos ha conocido siempre un poquito más y muy contentos de que también a nivel nacional nuestros torneos se emitan en Canal Plus, que ya tampoco se llama Canal Plus. No, no, ahora ya, sí, sí. Movistar Plus, Movistar Plus, Movistar Plus. Exacto, que era. Nada, nada, aquí vais cambiando todo de nombre. Mira, Radiomarca sigue siendo Radiomarca de momento. Alcalde, cuéntanos cómo es Manilva, para el que no tenga la suerte de conocerlo. A ver, ¿qué nos podemos encontrar un día como hoy en Manilva? Pues nosotros tenemos la ventaja de que dentro de la Costa del Sol no hay un municipio como el nuestro, ¿no? Donde, además de una oferta turística de sol y playa que está ahí, que todo el mundo conoce afortunadamente, pues también tenemos otros encantos que nos hacen peculiares, ¿no? Tenemos un terreno, Manilva está rodeado de viñas que le da, ha sido el cultivo tradicional. La gente ha vivido aquí siempre de la agricultura y del viñedo, de la uva, del vino. Y la verdad que ver el mar azul rodeado también del pueblo, de un mar verde, como nos encontramos ahora, ¿no? Con las viñas en pleno proceso. La verdad que es un sitio estupendo, donde tenemos también pues yacimientos arqueológicos que no se encuentran prácticamente, no te digo en la costa, sino prácticamente que tenemos algunos de los más importantes de Europa, yacimientos de época fenicia, que son, tenemos un yacimiento magnífico que es de la llegada de los fenicios, pero de gente autóctona que ya venía, que vivía aquí en la zona, ¿no? De época, podíamos hablar incluso de época tartésica. En fin, que tenemos muchos enchantos diferentes, pero también pues lo que caracteriza a la Costa del Sol, ¿no? Son ocho, nueve, casi nueve kilómetros de playa, un tiempo envidiable, prácticamente 300 días al año, y yo os invito a que si no lo conocéis, no dejéis de pasar la oportunidad y que vengáis a Manilva. Eso sí. Nada, Guillermo, ya no tenemos excusa aquí de Manilva, que nuestro amigo, el alcalde de Manilva, nos invita a nos vinitos. Ahí en la playita. Eso te iba a decir, eso te iba a decir. Y si no, y si no, del 3 al 5 de marzo, aquí en la Duquesa Golf, el mejor golf profesional de España, con el Gecko Tour y con Patricia Guerrero, que va a estar por allí, vigilando que todo esté perfecto y preparando lo que va a ser una quinta edición del circuito profesional más importante de nuestro país ahora mismo, de invierno, con grandes jugadores, grandes premios y muchas, muchas atracciones más, que os iremos contando, claro que sí, aquí en la sintonía de Radio Marca. Patricia, un beso muy fuerte, disfruta mucho, y tú que estás tan cerca, pásate por Manilva, que tú sí que no tienes excusa. Sí, sí, yo sí, yo ayer estuve allí y ya durante el veranito siempre... Aquí realmente estando en la Costa del Sol, se va moviendo de un sitio a otro y está genial en todos lados, la verdad que sí. Un beso, Patricia, fuerte. Muchos besos a vosotros. Hasta luego, alcalde, muchísimas gracias, mucha suerte y muchas felicidades por esta iniciativa. Pues muchas gracias a vosotros, un saludo. Aquí tienes tu casa, ya lo sabes. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, nosotros seguimos, nos vamos de la Costa del Sol, aquí a la capital de España, a la Comunidad de Madrid, donde también hay mucha...